A las 6 y 30 de la mañana fuimos alertados, bomberos voluntarios de San Clemente, por un accidente en la avenida Naval y avenida Primera, en la cual nos encontramos con dos vehículos involucrados, uno un vehículo de alquiler de taxi, y el otro un vehículo particular, que se produjo 200 años, en la cual fueron atendidos con heridas leves por personal del hospital local y trasladados al hospital local de San Clemente por ambulancia.